Bien, vamos a conocer entonces cómo se escribe el número 856 en número maya. Muchas gracias por llegar. Vamos a iniciar. Escribo aquí 856. Y como siempre voy a trazar un rectángulo aquí. Lo divido en cuatro partes iguales. Aquí escribo 1. El punto en el nivel 1 tiene el valor de una unidad. Un punto. Aquí escribo 20. Un punto en el nivel 2 tiene el valor de 20 unidades. Aquí escribo 400, que es el valor de un punto en el nivel 3. Está bien. Bien, y aquí escribo 8000. El valor de un punto en el nivel 4. Bien, entonces para conocer cómo se escribe 856 en número maya, me voy a auxiliar de una división aquí. Y aquí adentro escribo 856. Y aquí en este lado de la división escribo 20. A ver, 856 dividido dentro de 20. Tomaré primero 85. A ver, voy a intentar con 4. 4 por 0, 4 por 0, 4 por 2, 8. Vamos a restar. Está bien. 5 menos 0, 5, 8 menos 8, 0. Bien. Entonces bajo el siguiente número que es 6, 56 dividido dentro de 20. A ver, 2. Voy a intentar con 2, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4. Bien. Vamos a restar. 6 menos 0, 6, 5 menos 4, igual 1. 16. Lo que me sobra aquí en este lado, en mi residuo. En mi cociente tengo 42 unidades, entonces haré otra división. Y aquí vamos a ver, la voy a desarrollar. Aquí escribo 42 y aquí en este lado escribo 20. Bien. 42 dividido dentro de 20, igual 2, 2 por 0, 0, 2 por 2, 4. Bien. 2 menos 0, 2, 4 menos 4, igual 0. Bien. Aquí tengo 2 en mi residuo y aquí 2 en mi cociente. Bien. 16, que es lo que me sobra en la primera división. Lo escribo aquí en el número maya. 5, 10, 15, 16. Bien. Una raya en el nivel 1 tiene el valor de 5 unidades. Bien. Y aquí en este otro residuo tengo 2 unidades. Entonces aquí escribo el número 2. Bien. Y aquí 2 tengo en este cociente de la segunda división. Entonces escribo 2 aquí. Bien. Entonces voy a ver en este momento si todo bien. 400, 800, 820, 840, 845, 850, 855 y 856. Bien. Está correcto. Pero también podré ver. Vamos a ver a través de la multiplicación. Aquí escribo 400 por 2. Aquí escribo 20 por 2. Y aquí escribo 1 por 16. Igual, igual, igual. Vamos a multiplicar entonces 2 por 0. 0, 2 por 0, 0. 2 por 4, 8. 2 por 0, 0. 2 por 2, 4. 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. Bien. Vamos a sumar. Está bien. Aquí escribo 6. Aquí escribo 5. Y aquí escribo 856. Entonces, este procedimiento está correcto. Y estoy seguro que así se escribe 856 en número maya. Gracias por llegar conmigo al final del video. De verdad, muchísimas gracias. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.